¡Suscríbete al canal! Con el tiempo se cansó de luchar contra los demonios y empezó a conspirar con ellos para fraguar la paz. El demonio Nillith se convirtió en su mejor aliada en el infierno. Muchos ángeles y demonios acabaron por unirse a su causa. Aún no se puede abrir esto. ¡Dulce venganza! Me falta odio. ¡Sangra, escoria! No estoy listo. Aún hay que esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!